Son buenísimas noticias y es para festejar mi acuerdo perfecto. Hablábamos el año pasado en el marco de la campaña de cáncer de piel que venimos organizando los dermatólogos misioneros hace cuatro años, que hablábamos de esto, de los proyectos que se habían presentado, varios y que estábamos peleando hace rato. Bueno, se concretó, el jueves fue que se aprobó la ley que contempla muchísimos aspectos de prevención y entre ellos la creación de un programa de prevención de cáncer de piel a partir del Ministerio de Salud Pública y básicamente se declara noviembre como el mes de prevención de cáncer de piel. Así que, buenísimo, muchas herramientas más. Estábamos charlando recién el hecho de poder tomar la responsabilidad del Estado para orquestar esto de qué actividades se realizan al aire libre, en qué horarios, en el sentido de la prevención, no más allá de eso, pero de tratar de que los eventos públicos, recreacionales, deportivos, se realicen fuera del horario de mayor incidencia de rayos ultravioletas, el hecho de que los empleadores provean de material de protección a los trabajadores que estén trabajando al aire libre. Estamos hablando puntualmente, no necesariamente de un protector, o sí puede ser también, pero sí de sombrero, de ropa adecuada, de antiojos. Así que, bueno, que tengan la leyenda de las camas solares, que tengan la leyenda de que son nocivas, así como lo tiene la etiqueta de cigarrillo. Son verdaderas camas de radiación. Estaba recordando todo lo que charlamos y cómo se fue concretando y puntualizando en la ley. Muchos dermatólogos hemos asesorado distintos proyectos. Y, bueno, se ha concretado de la mejor forma, así que estamos todos felices. Tomamos todos la responsabilidad que nos toca. Los legisladores lo hicieron, los diputados lo hicieron, así que estamos felices. Bueno, en repaso, entonces, de los ítems principales de lo que plantea este programa es la regulación de horarios, básicamente, en actividades físicas, en primera instancia, supongo, y después también la etiqueta en las camas solares, como bien lo nombrabas, y, bueno, diversas acciones de prevención y concientización. Claro, y la creación de un programa, está la residencia de dermatología, hasta el salir este año se vio un poco con tropezones por una cuestión de la pandemia y demás en cuanto a la capacidad formativa, quedó ahí estancada, pero está toda lista para salir, para formar recurso humano. Pero no tiene que ser un dermatólogo solamente, entonces también prevé esta capacitación a prestadores de salud, a médicos de cabecera, a médicos de familia, de toda la provincia, que podremos concretar seguramente, para que estén, digamos, atentos a las primeras manifestaciones, a esto que llamamos prevención secundaria, que es estar atentos a los primeros síntomas del cáncer de piel, o cuáles serían las medidas terapéuticas indicadas, para no tener que todo volcarse como un embudo en misiones, sino que todos los misioneros tengan acceso a esta prevención adecuada. ¿Esto tiene que ver también con el expendio de protector solar? Bueno, sabemos que la economía no está muy bien en nuestro país y que son caros los protectores solares. Bueno, perdón. No, viste, acá hay todo un tema también que uno ya tiene que ir por otra vía, pero también estamos trabajando en eso, y más que nada a nivel nacional, de que el protector solar que se pone en góndola tenga lo que tiene que tener. que diga factor de protección solar 50, que diga VB, que diga VA, marcado con un circulito, que asegura la correcta protección o la protección adecuada que debe tener un protector, y que no siempre pasa. Entonces uno le tiene que dar la responsabilidad al paciente de decir, mira, buscá y que sea este, este, este. Si esto estuviera legislado, por ejemplo, a nivel nacional, en cuanto a cámaras de comercio y demás, en cuanto a etiquetas de producto, ya el paciente no tendría que estarse preocupando de cuál es el que elige y puede ir más que nada por el costo, puede ir por el que se adecua cosméticamente a su piel. Son caros, son caros, pero hablábamos siempre de que no es la primera herramienta. Cuidarse con los horarios, cuidarse con un sombrero, cuidarse con la ropa adecuada, es lo ideal y no sale caro. Buenísimo. Sabemos que todas estas herramientas son para prevenir cáncer de piel. Quiero que me digas de qué se trata el cáncer de piel y cómo lo podemos identificar. Bueno, el cáncer de piel es una enfermedad que se produce en la piel a partir de la proliferación de las celulitas que la componen, pero es una proliferación de celulitas atípicas. Se empiezan a reproducir en vez de en forma normal, en forma normal. Son diferentes. Esos cambios en la genética de estas celulitas los produce el sol. Más que nada, la relación es absolutamente directa a la radiación solar acumulada. Se acumula, primer tema entonces, y va lastimando el ADN, la genética de esas células, y en algún momento dispara esa familia de celulitas anormales, que pueden ser células basales, y sería el epitelioma vasocelular el más frecuente. Pueden ser células espinosas de otro estrato de la piel, y sería el epitelioma espinocelular otro de los más frecuentes. O serían células de los melanocitos, que son las células que dan color a la piel, las que están en los lunares, y dispararía el más temido de los cánceres de piel, que es el melanoma, que puede metastizar y puede producir la muerte del paciente si uno lo deja librado a su evolución. Puede ser como una herida, se puede reconocer como a un lunar quizás. Claro, depende entonces de qué tipo de piel estemos hablando, puede comenzar como una heridita que no cura, una manchita rosada, asperita, que sangra, un lugar que está más grueso, pero paradójicamente es más sensible en la piel, sobre todo en zonas expuestas, porque hablábamos de esto de la exposición, entonces en cara, en cuero cabelludo, si la persona es calva, nuca, orejas, escote, brazos, piernas, espalda. O a partir de un lunar que cambia de forma, de tamaño, de color, que pica, que duele, que sangra, o que me aparece un lunar nuevo con estas características. Perfecto. Nosotros podemos hacer alguna especie de autodiagnóstico, aunque quizás no notemos que hayan células esteolunares con estas características, para revisarnos. Es que básicamente de eso se trata. La principal herramienta y la más precoce está en los ojos de cada uno. Y esa es otra meta, la fotoeducación. Entonces, el estarse viendo cuando me baño, me seco y me miro, me conozco la piel, me conozco los lunares, para así poder darme cuenta si tengo uno diferente, si no sería imposible. Y si me doy cuenta de eso, consultar, no dejarse estar. Buenísimo. ¿Cada cuánto es recomendable visitar un dermatólogo? Bueno, hacer un control dermatológico anual, que implica un chequeo corporal total. Esto implica bombachita sana, corpillito sano, calzoncillo sano, porque van a terminar en calzones, porque la idea es revisar toda la piel, las plantas de los pies, entre los dedos, zona genital inclusive. Entonces, ese chequeito corporal lo debiéramos hacer todos una vez al año. Perfecto. Cuando hay alguna cosa que nos pone en mayor riesgo, esto sería un familiar que haya tenido un melanoma, que es el cáncer de piel que se produce en los lunares. Un familiar que haya tenido un epitelioma, que es el que se produce por el daño solar acumulado que hablábamos. Cuando estoy en una, cuando por ejemplo soy trasplantado, estoy inmunodeprimido, tengo las defensas bajas por alguna situación, ya el médico dermatólogo le sabrá dar la asiduidad necesaria, cada tres meses, cada seis, pero el chequeito propio, uno en la casa, una vez al mes, una vez cada dos meses, hacer esa miradita. Se puede hacer en pareja, me controlo yo, me controla la espalda, puede hasta hacer algo divertido. Buenísimo. Hoy hablábamos de, bueno, que no es solamente con el protector solar con lo que nos podemos proteger, sino también con la ropa, con algún sombrero, siempre mantenernos bajo sombras naturales. Pero quiero saber si hay alguna alternativa del protector solar o no existe. ¿Alguna alternativa en qué sentido? Para el uso del protector solar. En el caso de, por ejemplo, la gente que quizá no pueda acceder a él o... Bueno, y la alternativa es esa, no estar al sol. No exponerse. Es así, no exponerse, sobre todo en los horarios de mayor protección. Es decir, estoy al aire libre, no puedo comprar un protector, usar un sombrero, no cualquier sombrero. Lo ideal es un sombrero de un ala ancha, estamos hablando de 7, 10 centímetros para que me dé sombra hasta acá, para que me cubra las orejas, para que me cubra la nuca. Usar anteojos de sol, no cualquier anteojo de sol. Acá en Misiones, no el de la placita, que es tan propio y cultural, sino aquel que tenga un buen filtro de protección. Usar ropa adecuada, que a veces uno se confunde o a veces se va mucho por los colores claros y las tramas livianas. Y es todo lo opuesto. El color oscuro nos protege mejor, nos da más calor, eso es cierto, pero repele mucho mejor la radiación ultravioleta. Claro, la trama gruesa, viste que vos ves, te vas al sol con un vestido así todo casi traslúcido, blanco, bueno no, las radiaciones pasan lo mismo. Y cuando está mojada, disminuye cuatro veces su capacidad de filtro también. Entonces, ropa oscura de trama gruesa, como una lycra y demás, como la tela de la malla, por ejemplo. Lo decíamos de vez pasada cuando charlábamos con vos, que nadie se broncea debajo de la malla. Es muy difícil porque filtra adecuadamente. Entonces, manguita larga para el trabajador, el que está al aire libre. Entonces, el sombrero, la ropa manga larga de una trama, una tela de grafa oscura, que va a servir ahora para los trabajadores municipales que están al aire libre y que me imagino que nos van a dar el ejemplo a todos.